¡Ahí está! Oiga, Jaimito, ya vamos aquí con la cumpleañera. ¡Buenísimo! Vamos, camino al mercado, nos está esperando Augusto. Voy a hacer un agradecimiento. A ver. Voy a hacer un agradecimiento y ustedes aplauden, por favor. Quiero agradecer a Globópolis. Globópolis. Globópolis, 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 Globópolis. Porque hicieron la decoración con globos de personajes, amor, cumpleaños, letras, números y globos publicitarios. Ubícalos en Salesianos 879 San Miguel o Bascuñán Guerrero 57, módulo 1. Facebook, Globópolis, Instagram, Globópolis, Instagram, Chile. Página web, Globópolis.cl. Y los teléfonos están en la pantalla. Ahí están los Globópolis 225515230. Segundo agradecimiento a este maravilloso bus que nos está llevando... Bus, 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 bus. Agradecemos a HS... Perdón, perdón, perdón. Perdón. No, 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 no. Agradecemos a HC buses. HC buses. HC buses. Arriendo de buses para viajes especiales. Traslado personal, salida pedagógica, turismo y traslado sea general. Facebook, 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 HC Buses. ¡HC! 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 Mail de contacto, arroba HC Buses. ¡Buses! ¡HC! 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 Tercer y último agradecimiento antes de llegar a donde Augusto. A ver. Agradecimiento a la torta maravillosa, gracias. ¡Arr, torta! 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 La dirección, Jaime, es... Ahí, Manzano, 551, Recoleta. Manzano, 551, Recoleta. ¿Teléfono? 227-353947. Y ahora, hechos los agradecimientos. ¡Globalist! 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 ¡Globalist!